A nivel nacional, 6 de cada 10 MIPIMES no trascienden más allá de dos años en el mercado. Según especialistas, lanzarse con los ojos cerrados ha sido la principal falla de los emprendedores. Así que para atacar ese fenómeno, la Coparmex de Veracruz puso en marcha el Foro Económico 2015. Con este evento buscamos fortalecer con conocimientos y análisis efectivos la situación económica y política del país. La toma de decisiones financieras en todas nuestras empresas. Con la participación de expertos como Denise Dresser, Luis Pasos, Leo Zuckerman, Javier Tello y Erick Guerrero Rosas, queremos que el sector empresarial tenga el pulso del país de aquí a tres años. Se dice que el 90% del fracaso de un negocio tiene su origen en la falta de planeación. Así que además de hablar de la perspectiva económica en un futuro inmediato, también se hará especial atención en cuatro aspectos que todo emprendedor debe tener dominado para garantizar el éxito. La primera es finanzas. Poner un negocio es poner tu inversión a trabajar. Entonces, si no sabemos finanzas, pues estamos poniéndole casi casi como a la lotería. Entonces, cuidar mucho a su cliente, conocerlo sería la segunda herramienta, investigarlo, hacer encuestas. La tercera, asegurar la calidad de los productos. Y la última, lo más importante, cómo relacionarnos con nuestros colaboradores. En este Foro Económico 2015 que concluye este martes, se espera la participación de al menos 400 micro, pequeños y medianos empresarios de todo el Estado. Con imágenes de Alberto Blanco, Martín Ramírez, más noticias. Gracias. 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 Gracias.